Cuando no estés contigo mi vida se me acaba Lo siento en el alma, mi corazón te aclama Recuerdo aquella noche cuando besé tus labios Y desde aquel entonces tú has sido, tú has sido En mi alma, en mi camino No puedo negarlo, no puedo evitarlo Mi corazón te ama, te quiere, te adora Te extraña, ¿quién te encuentra la calma? Es que mi corazón no te puede olvidar Descompetida y mi mayor necesidad Porque eres el aire que debo respirar Mi corazón, es que mi corazón no te puede olvidar Te extraña tanto que te pide más sin mal Ven ya no me hagas, por ti más suspirar Te necesito Cuando no estés contigo mi vida no tiene sentido Cuando no estés contigo mi vida se me acaba Lo siento en el alma, mi corazón te aclama Recuerdo aquella noche cuando besé tus labios Y desde aquel entonces tú has sido, tú has sido En mi alma, en mi camino No puedo negarlo, no puedo evitarlo Mi corazón te ama, te quiere, te adora Te extraña, ¿quién te encuentra la calma? Es que mi corazón no te puede olvidar Descompetida y mi mayor necesidad Porque eres el aire que debo respirar Mi corazón, es que mi corazón no te puede olvidar Te extraña tanto que te pide más sin mal Ven ya no me hagas, por ti más suspirar Te necesito Como se ve? OSE Twelve 砂糖 砂糖